Anda de prisa, anda de pie Siempre hay rutina donde falta placer Y los besos no están huecos, tienen dueño Duerme tranquila, yo velaré Sobre las espigas del camino nunca sonarán las diez Y los besos no están huecos, tienen dueño Quieren empezar a repartirse el mundo ¿Para qué llorar si lo que importa es el tiempo? El tiempo Fui pa' Sevilla pero luego volví Tu nombre me seguía como Haddock, tal idiota de Tintín Y los besos no están huecos, tienen dueño Quieren empezar a repartirse el mundo ¿Para qué llorar si lo que importa es el tiempo? Si lo que importa es el tiempo Si lo que importa es el tiempo Quieren empezar a repartirse el mundo ¿Para qué llorar si lo que importa es el tiempo? Si lo que importa es el tiempo 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 La 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 la